Vamos a poner de manifiesto lo fácil que es manipular el material audiovisual, de manera que vamos a poner un audio de una película de un actor, una actriz hablando, o un personaje, mejor dicho, doblado. La gente del público tiene que averiguar qué actor es, y a partir de ahí, aparte de darle un premio a todo aquel que lo averigua, lo que vamos a hacer es poner diferentes opciones, teniendo en cuenta que un actor en España dobla a una decena o a varias decenas de actores, pues, ¿qué otras diferentes opciones tendríamos en la boca de ese actor de doblaje con otros antores de Hollywood doblados? Todos sabemos que Suárez Negre en Terminator 2 lo dobla a Constantino Romero, pero claro, Constantino Romero dobla siempre a sí mismo, también. Por lo tanto, ahí...